Aunque tiene apenas tan solo 28 años de edad, Solán que la ya cuenta con su propio negocio agroindustrial, el de cosechar limones, pollos criollos y semicriollos, cocos, entre otros productos que desde la vereda La Unión del Corregimiento Meseta de San Rafael trae a la ciudad todos los viernes. Su día comienza muy temprano, a las 4 de la mañana, para lograr estar a tiempo en el mercado campesino. Satisface porque gracias a Dios vendo todo el producto que traigo y me voy, como él dice el dicho, contenta y satisfecha con las manos vacías porque traje lo que vendí, gracias a Dios. Lo que vendo acá el viernes ya, por ejemplo, ya con eso puedo llevar la verdurita o llevo más pollos para no acabar el plante. Ahí voy invirtiendo ya esa plata en otras cosas más. Georgina Lascarro tiene dos hijos y desde el Corregimiento San Rafael de Chucurí hace seis meses llega a la plazuleta del CPC para participar del mercado campesino. Oportunidad que según ella le deca la fuente de ingreso para el sostén de su familia, por lo menos el fin de semana, gracias a los cultivos de plátano, limones y otros que ofrece en este espacio comercial. Hoy estoy dejando más o menos unos 150, 160 mil pesos, gracias al Señor. ¿Para qué le sirve esos 150 mil? Uy, me llega como bendición del Señor porque con esta situación que estamos viviendo, pero gracias al Señor llevo algo para mi casa. Como Solángela y Georgina, estas otras nueve madres de Campo Galán en el Corregimiento El Llanito tuvieron la oportunidad hoy, por primera vez, de impulsar su negocio de embutidos y lácteos que aprendieron a hacer gracias a un proceso de formación que por un año adelantaron en conjunto con La Humata e Impala. Toda una vida para las que no tenemos trabajo, usted sabe que ya también por la edad de uno ya no le dan trabajo y esto es un medio de poder sobresalir uno adelante, para poder uno subsistirse. De nuestra microempresa, que más adelante va a ser más próspera. Entonces nosotros por ahora tenemos que recolectar nuestro dinero porque queremos tener nuestros materiales propios para poder pues trabajar. Impala nos ha colaborado hasta el momento hasta un 100%, porque nosotros empezamos de cero. El mercado campesino se desarrolló hoy en honor a las madres rurales.